Clarificar, las empresas públicas no tienen un cambio distinto al de Cadive, es el mismo cambio, es el mismo cambio. Si hay el tipo de cambio oficial que es 4.30 dólares por bolívares, está el CIME que está 5.30 y está el otro, bueno, que desafortunadamente ha tenido una varianza de un porcentaje bastante alto. En todo caso, lo que le puedo decir es que estamos trabajando fuertemente para que esas brechas entre el que no es oficial y los oficiales cada vez se disminuyan y así, bueno, equilibrar un poco la economía. Venimos de un cambio dual del año 2009, donde tenía dos tipos de cambios oficiales, tenía también un cambio fluctuando del no oficial. En todo caso, bueno, progresivamente se ha ido acomodando la brecha entre todos esos cambios que usted ha nombrado y eso es muy positivo cuando las brechas se disminuyen. No podemos eliminarlo de una sola decisión porque, bueno, traía más perturbación en la economía venezolana. Mere, tengo que dejar esto en el récord. Le pregunto, ¿va a haber devaluación en Venezuela, sí o no? Bueno, no va a haber. En todo caso, acuérdese que eso no va a haber, ¿no? Pero en todo caso, eso son decisiones entre el Ejecutivo y el Banco Central, pero no, no está planteado en ninguna naturaleza. Ni después, ni ahora en este año, ni después de las elecciones. Bueno, yo estoy en el presente, ¿no? Yo no creo que vaya a haber, pero en todo caso, bueno, eso depende mucho de la dinámica económica. En este momento, los ingresos de Venezuela en dólares son bastante importantes. Acuérdate que el barril de petróleo en promedio está a casi 110 dólares por barril. La liquidez monetaria ha aumentado significativamente, como usted lo dijo anteriormente. Entonces, significa que hay suficientes bolívares y también en Venezuela los activos, como usted mismo lo reconoce, hay suficientemente activos. Algunos están en la reserva, otros están en Fonden, y otros están en el fondo chino, y otros están en la cuenta de PDVSA, porque PDVSA tiene un plan de expansión muy importante en la faja de Orinoco. Ahora, hay una cosa cierta también, Merentes, que a pesar de que el petróleo sigue subiendo, Venezuela está en la posición número cuatro de crédito soberano de mayor riesgo en el mundo. Primero, Grecia. Segundo, Portugal. Tercero, Pakistán. Cuarto, Venezuela. ¿Por qué entonces si hay tanta confianza? Es verdad, es verdad, pero también hay que recordarle a todos los que trabajan este tema, que en el año 2006, por ejemplo, llegó a 160, ¿no? Entonces, significa, bueno, que hay problemas de apreciación de algunos agentes que hay que trabajar de tal manera de estar. En todo caso, también hay que acordar que a partir de octubre del año pasado hay un rally de los bonos soberanos venezolanos. Se están apreciando y el riesgo país pasó de 1.300 y ahorita estamos a nivel de casi 800, ¿no? Vamos a seguir, el Ejecutivo, conjuntamente con las autoridades, tendrían que seguir trabajando el tema a ver si llegamos a los niveles del año 2006. Presidente, ahora lo voy a preguntar como académico. Por favor, quítese el sombrero del presidente del Banco Central. Para usted como académico, ¿cuál debe ser la posición del Banco Central en las relaciones de política monetaria? ¿Debe ser una relación independiente del gobierno central? ¿Debe ser una relación de estar subordinado al Poder Ejecutivo? ¿O debe ser una de juntos pero no revueltos? Bueno, mira, de hecho, trabajamos de manera muy armónica, como tú dices, juntos pero no revueltos. Sin embargo, acuérdate que, bueno, hay gente que opina diferente y otra gente que tiene una noción distinta. En todo caso, te puedo decir que en el Banco Central estamos tomando decisiones, lo que nos corresponde a nosotros, de manera diaria, de manera cada hora, sin ningún tipo de subordinado a nadie. En todo caso, si tiene por ley, tenemos que tener una armonía en las políticas que la ley lo define. La política macroeconómica y en todo caso, también nuestra Constitución nos plantea que tiene que haber confianza, porque tiene que haber articulación entre las distintas entidades autónomas. Bueno, aunque ha sido cuestionada la constitucionalidad con el caso de Fondem, la creación de Fondem, pero eso es otro tema. Presidente Nelson Merente. No, no, pero quisiera, si me permite, brevemente, aquello que cuestionaron, la cuestión de Fondem, fueron al Tribunal Supremo y no asistieron a la parte de esa. Pero todavía hay un cuestionamiento sobre eso. Presidente, muchas gracias por tomar de... No, 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 y sé que hubo un fallo a favor de la decisión del gobierno. Presidente Nelson Merente, gracias por tomar de su tiempo y gracias por estar con nosotros en CNN Dinero. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.